Buenas tardes a todas y todos. Hemos dado cinco minutos de cortesía por la cortesía que nos corresponde. También es de cortesía que demos el agradecimiento oportuno aquí a la Biblioteca Elena Portún y a su directora por habernos permitido estar aquí desde hace ya un tiempo. Y tenemos idea y pensamiento de seguir más tiempo. Ya tenemos pensado hacer el próximo curso. Hoy tenemos la suerte de terminar el curso este presente, digamos, 2023-2024. Ha costado un poco de trabajo por algunas cosas que no tienen al caso, pero lo hemos conseguido. Estamos aquí, por lo tanto, hemos tenido la suerte de haber llegado hasta aquí. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes y puedo asegurar que tenemos la esperanza de que para el próximo año, que empezará en octubre, que sea por lo menos igual, que no sea peor, que sea un poquito mejor, por favor. Así que ya, sin imaginación, vamos a ello y empezamos con música, que es nuestra costumbre. Tenemos a un joven guitarista, bueno, un joven, comparado con la inmensidad del mar, sí eres más joven, que Carlos Maher. Vamos a ello. Muchas gracias. Pues nada, tenemos un grupo de música, se llama Maher, por eso de Carlos Maher, y hemos sacado el año pasado un EP que se llama El Pace Emocional, lo podéis encontrar en YouTube en todos los sitios, y esta es la canción que le da el título, eso se llama El Pace Emocional. ¿Qué tal en las distancias cortas? Te dijo a ti, no puedo más. Mal disparo a quemarropa, callejón sin un final, hay que aferrase, hay que aferrase. Si, lo blanco cambia a gris, volver sobre tus pasos, y ver la cicatriz mordiendo tu garganta, falso invierno. Yo sigo vivo y no despierto, conozco bien tus brazos, no puedo estar en tierra y a la vez querer flotar. Un insano espacio emocional, cae en pedazos, un huérfano distante, en libertad condicional. Mujer hasta el ocaso, me volví a quedar a un solo paso, de nadar. Por dentro el fuego se desburda, tengo que huir, me voy a escapar. Buscando luz entre las sombras, una cura de humildad, que me desarma, que me desarma. Si, no te estoy tan sutil, la soledad del cuento, y yo lejos de ayer. Deja de caer, mente firma un carabalón, y este puede ser. Mi último alegato, conozco bien tus brazos, no puedo estar en tierra y a la vez querer flotar. Un insano espacio emocional, cae en pedazos. Música y letra de Carlos, ¿verdad? Carlos es hijo de Isabel Toledo. Isabel Toledo es la poeta que tenemos hoy la suerte de presentar. Ella es Isabel Toledo Gómez. Su madre, ¿qué profesión tenía tu madre? Mi madre era modista. Una modista. Una modista. Si es modista, tiene de su piel, ¿eh? Lo tiene, lo tiene. Ya lo creo. Y yo salió a esta gente. Muy bien. Nace en Madrid y empezó su vida literaria siendo muy pequeña en el colegio, donde se creó un cuadro artístico que afloría diferentes actos, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid y el Teatro Español. El pequeño. Sí, yo estaba allí. Más tarde fue adentrándose en el mundo de la arquitectura y a los 12 años, hostino el premio de redacción con el tema La Navigación como viaje publicado en el diario Ya. Sí. En el diario Ya, que ya es muy importante. A mí me traigo los anuncios para encontrar trabajo. Recuerdo yo que llegué, precisamente llegué el día 11 de septiembre del 73, el día que había pasado lo de Chile, ¿no? Y claro, llegué el sábado y luego por la mañana compré el periódico y el día, ya ha muerto Allende. Yo no sabía nada de quién era Allende, ni que era una dictadura, ni que era nada, ¿no? Pero ahí había anuncios y al día siguiente, lunes, ya tenía tres trabajos. Y esto es cierto. Uno para vender, otro para vender, otro para vender. Y es curioso, le vendí al que me quería vender a mí. Bueno, el caso es que el diario Ya es importante que tú hayas publicado en el diario Ya, porque era un gran periódico importante en aquella época. Durante su infancia participan diferentes concursos de los que fue entrenadora en varias ocasiones. Después de un largo paréntesis, en el desarrollo de trabajos completamente ajenos a esta actividad, fui invitada a un programa de radio con Pepe Domingo Castaño, donde el recultor, después de la entrevista, recitó con ella varios poemas. Es curioso, y te voy a contar una anécdota personal, como casi siempre, pero a Pepe Domingo Castaño le entregó el premio de un poema que escribió mi cuñada, cuando tenía mi cuñada hace 14 años, y le dio el premio. En aquella época de 8.000 pesetas. Y eso era un dinero, ¿no? Era un dinero. Era un dinero. Y la chica esta, mi cuñada, como digo, lo ganó. Y fue Pepe Domingo Castaño el encargado de entregar el premio. Cuando el recultor, después de la entrevista, recitó con ella varios poemas. O sea, que él era acompañado recitando poemas. Sí. ¿Tú te acuerdas de qué poemas leías o te escribías en aquella época? Eran poemas... ¿Tú crees que has cambiado mucho desde entonces? Muchísimo. Es que de tener 18 años, a tener 70 va mucho. Pero ahora sí me entiendes. El estilo, la forma, la personalidad, la temática... ¿Tu poesía ha evolucionado desde entonces mucho? Yo creo que... Para mí mucho. O sea, yo escribía cosas, pues, muy románticas, muy de niña, muy... Y ahora, pues, mi poesía es distinta. Lo que pasa es que tiene siempre un común denominador. Siempre es rimada. Siempre es esta sujeta al ritmo, a la métrica. Siempre es la misma. Es como algo había por ahí. Que aunque uno evolucione, al final alguien decía que hay que dar dos pasos para atrás. A ver cómo es. Tres para adelante y uno para atrás. No es lo que se ha ido. 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 Obtiene el premio, el primer premio de poesía Pensa. Pensa. En el año 80, 71 y en el 87, el primer premio popular de Madrid. Sí. Esto también lo has comentado muchas veces, señor Gijón. Sí. Ese poema también fue para ti importante porque te dieron ese premio y lo has movido por ahí. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Lo he premido ahí para mucho. Sí. Sí. Así como el primer premio de poesía Castiza en los años 97, 2010 y 2011. Un día apareciste por el Gijón con Pepe, tu marido. Sí. El marido iba de chulo y no de chula. Sí, sí. Los dos son muy castizos. Muy castizos, pero te les gustan los de la asociación Castiza. Sí, sí. Sabéis bailar el chotis. Sabéis bailar el chotis. Y nos da... Espérate un momento. Quiero decir que este año, por ejemplo, este año en el día de San Sido, ¿os habéis vestido? Este año no pudiste en el semana podido, pero vamos, todos los años, ¿eh? Y aunque no te hayas vestido, en el espíritu estabas, ¿no? Bueno, estuvimos en la pradera, estuvimos... Si pudimos, no nos pudimos vestir, por parte de circunstancias, pero... Y el año de la pandemia, nos estuvimos en casa, nos salimos, pero nos vestimos. Ah, sí, sí. ¿Y en casa bailaste? Sí, claro. Bueno, ¿y si no os da apuro el que solo salimos? Bueno, sí. Ha intervenido en varias tertulias literarias y actualmente pertenece a la tertulia, a ver esos pintadores que hace mucho tiempo, porque te conozco yo a la tertulia. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es curioso porque Isabelita, Isabel, porque no sé por qué razón la llaman Isabelita, debe ser porque no era muy grande. Es por el tamaño, no creo. No, por la ternura, por la... no sé. Yo siempre digo, y esto yo sé que me repito y que la vida es muy dura, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a ser original si te puedes repetir? Eh, yo un día presenté en el carácter Ateneo, nada menos, tuvimos un recital de poetas del Círculo de Bellas Artes, del grupo que también pertenezco, y de Gijón, y bueno, había un grupo de poetas de Gijón y otro del Círculo, como digo, y yo presentaba. Entonces, cuando llegó, cuando llegó Isabel Toledo, pues ni siquiera digo yo. Y se me ocurrió. Así de repente. Y dije, eh, Isabel Toledo, la belleza de lo sencillo. Y es que, es que tú en poesía, y ahora lo verán, la gente, porque allá dentro de un momento te prometo que me caigo, eh, eh, vas a leer. Y ya verán la gente, como que qué tipo de poesía haces, qué sencillez, pero sin embargo qué profundidad y qué cosa, ¿no? Eh, varios de sus trabajos han sido publicados en diarios locales. Publicó en su primer primario, Poesía Desnuda, en el año 2010, y cuenta con cuatro poemarios sin éritos, así como un relato corto y una novela que no han sido publicados. Ha participado en el programa de televisión Cuéntame un cuento presentado por la autora Julia Gustavante. También en televisión, por lo que veo. Joder. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Podríamos extendernos más en su público, pero mejor pasemos a conocer su obra. En el año 2019, eh, publicó Un paseo por la vida, que es este libro que tienes aquí. Y ahora vamos a, a saber ahí de ese libro. En el año 2022, ponla para Juan. Juan, eh. Es un libro infantil. Es un libro infantil, pero es infantil porque Juan es un niño. Eh, ¿cuántos es el niño Juan ahora? 19. 19. Yo me acuerdo de cuando nació Juan. Sí. ¿No ha nacido Juan? Sí. Sí. Bueno, yo antes son unos otros. Me acuerdo es que yo te he preguntado, ¿qué tal está Juan? Ya va, ya se ríe, ya tiene dentes, ya crece, o sea, ya anda, ya no sé qué. Ya la Juan ya tiene nueve años, ¿no? Ya tiene nueve años. Bueno, pues eso lo publicaste en el año 2022. Y en el año 2024 lo publicaste este, has publicado este, en el año 2024 que es este año, y después crecieron. Me imagino que primero nacieron y después crecieron. Claro, son los dos hijos de Carlos. Ah. Porque si había algo para Juan, pues uno podía dejar a dos miedos apartados. Sí. Entonces a los dos hijos de Carlos le dediqué este libro. Ya, ya, ahora es cuando empiezas a leer, le dedos en un poema de tu libro, el que tú quieras y como quieras. A ver. Conten el micrófono. Pues bueno, pues toqué el nombre de mi madre, a mí me gusta siempre recitar algo que escribo para ella y casi siempre empiezo con algo delicado. Ahora recuerdo, madre, tus días del otoño, pues se van reflejando los míos en tu río, cuando por tu corriente navegaban cansados los sueños ya pasados, como ahora van los míos. Ahora recuerdo, madre, tus pasos fatigados. Ahora recuerdo, madre, tus huesos doloridos, la casa que en penumbra se va quedando sola y el camino sin vuelta que se lleva a los hijos. Ahora recuerdo, madre, el mar de soledades que te inundó la noche, porque se había dormido ese suspiro suave que ocupaba tu alcoba después de tantos años de amaros siempre unidos. Ahora recuerdo, madre, palabras olvidadas que yo no tuve en cuenta y que ahora yo repito, las manos que se quedan vacías de caricias, esperando deseos que nunca habéis cumplido. Ahora recuerdo, madre, que voy siendo tu imagen la historia de una vida como la que hoy yo vivo. Pero ya ves, sucede que hoy que por fin te entiendo, tú ya no estás conmigo. A ver, pues esto está dedicado a la vida de las mujeres rurales que vivieron en época de mi abuela. Mujeres invisibles que nacieron sin fecha, de las que apenas queda algún recuerdo. Mujeres labradoras en los campos, cociendo la comida en los salmientos, caminando sin ruido por la casa. Sumisas a un esposo que era el dueño al que pagar de noche su tributo, para parir después hacia el abierto. Lavando en las corrientes de los ríos, donde el agua sirvió de único espejo. Ellas que levantaban a la aurora sin ni siquiera el gallo estar despierto para ordeñar la ubre que da leche, donde indicar después el pan moreno. Casi niñas, bordaban en la tarde aquel ajuar para cumplir su sueño, porque no era mujer, quien no tenía siempre un zagal bebiéndose en el pecho. Ausentes casi siempre de placeres, sin más perfume que el que tiene el heno, y que al año estrenaban un vestido para la romería de su pueblo. Por sus casas, el tren de la vejez pasaba casi siempre antes de tiempo. Si viudas, no tenían ya más vida que el de llevar después un bruto eterno. Para ellas, no hubo nunca 8 de marzo, ni placas con su nombre en los paseos. No pudieron luchar por la justicia, porque en la tosca mesa en que crecieron, si alguna vez se precisó su firma, lo hacían casi siempre con el dedo. Pero también liberaron la batalla, aunque nunca tuvieron el derecho de levantar la voz, porque su grito siempre se quedó ahogado en su silencio. A ver, este se titula El ajuar de los sueños. He subido al desbandón de guardados, están muchos recuerdos de la casa. Allí encontré las sábanas que un día vistieron por primera vez mi cama, ese día que yo estén en el vestido, con ramo de azar en la solapa. Bordadas con adornos de bodoques, lucieron bajo luna plateada, la noche que permite a la inocencia dejar de ser tan blanca. Han pasado los años, muchos años. La ropa duerme vieja y empolvada, pero me he despertado junto a ti. Estaba a punto de romper el alba. Hay otras telasol que nos envuelven, ya sin flores con pétalos bordadas. Pero brilla el amor como aquel día. Hemos tejido sueños y esperanzas. También hemos cosido alguna herida, porque el camino a veces tiene cartas. Hoy el ajuar son sueños y recuerdos, pero en un año no del pasado nada. Porque aún tiembla tu pecho junto al mío cada vez que se cruzan las miradas. Y en ese bastidor de la ternura, tejidas con el hilo de tus canas, igual que aquellas sábanas de boda, con besos y caricias tú me has bordado el alma. ¡Gracias! ...y viviéndote tan cerca, noto más la poesía que cuando, por ejemplo, la puedas leer en el Cijón, que hay mucho ruido y hay mucha interrupción y historias. Y aquí, no sé, es algo especial. Yo te puedo aprometer que vamos a tener siempre el recuerdo de cuando pasaste por aquí. Y ahora, que hay mucho más, te digo que estamos deseando que para el próximo año tengas otro libro, otro motivo para que puedas volver, porque tú sabes que eres una de nuestras preferidas. Gracias. Así que sigue adelante, enhorabuena, y sigue leyendo. El último momento. Yo no quiero decir cuando me lleve esa hora final de mi partida, que todo es tarde ya para mi vida, que no hay un equipaje que me lleve. Por eso quiero amar. Reír mil veces. Reír mil veces. Soñar aunque con luz esté despierta. Para el que quiera entrar, mi puerta abierta. Repartir ilusión siempre con creces. Que la flecha del otro no me llera. Poder estar a bien conmigo misma. Ser un atardecer en la marisma, aun sabiendo que a veces es quimera. Mas mientras recorremos el sendero, nadie piensa en el fin de su camino. Y vamos ignorando que el destino nos lleva a ese lugar que es el postrero. Y no sabemos ver la luz del día, ni disfrutar de todos los sentidos, agradecer a Dios que estamos vivos y embriagarnos sin más de la alegría. Por eso, ante las buenas reflexiones que hacemos en momentos de cordura, nos envuelve también esa locura que nos hace vivir malas pasiones. Y en la hora del último momento, recuerdas la promesa que te hiciste. Y quisieras cumplir lo que te hiciste. Pero entonces, se te ha acabado el tiempo. A ver, una muestra. A ver, Juan es un niño que nació con mucha dificultad, con muchos problemas. Y ahora es que llena de alegría en nuestra casa. Y yo, cuando no había escrito un poesía infantil, pero creciendo con él, lógicamente la escribí para él y de este libro. Y entonces, como veréis, son poesías no para los nueve años que tiene la Juan, para los cuatro o cinco que tenía cuando yo escribí este libro. Había un león que no sabía dormir. Y todo le asustaba. Y lloraba, y lloraba, y no podía dormir. Un día, en la selva, encontró un pajarito. Y le dijo, amiguito, porque esto es tan triste, le enseñaré a cantar. Y mientras le cantaba, el león ensayaba para su voz probar. Y dio tal alarido que le salió un rugido y no se asustó más. Ya veis, niños y niñas, no importa ser pequeño. Si ponen siempre empeño, todo lo lograrás. Igual que el pajarito cantando su canción, aunque era pequeñito, quitó el miedo al león. ¡Aplausos! 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 Ya vamos a por el último, que es el libro del tema del libro. Y después crecieron. Y después crecieron. ¡Ah! Y después crecieron. ¡Mire antes de... Es que no sé, sí. Si caí un antes, ¿no? De esa clase. A ver, los niños de Carlos tienen 14 y 16 años ahora. Sí. Entonces, el prólogo de este libro dice que Panté Panté Rite dedicar un libro a adolescentes no saben muy bien que poner en ese libro ahora probablemente no lo van a leer estoy segura que no pero a lo largo del camino quizá incluso cuando yo no estoy sí van a leer este libro porque habla del amor, del desamor de las angustias, de las ilusiones de cómo es cada niño de muchas cosas entonces yo les dediqué este libro en el que les digo que todas las cosas que van a vivir en la vida pues yo ya las he vivido y si las quiero transmitir a ellos pues con mi ejemplo, con mi ayuda con mi estar ahí cerca de ellos pues con dos adolescentes que ya no son contras muy bien, pues adelante con el libro a ver, se quitura los dos amores había un jarón acú sobre la mesa donde veía bandos de rosas rojas que hablaban sin hablar de las promesas que dos enamorados se curaban amor con todo lujo y señorío amor de traje largo y copa fina mientras mi novio estaba en una esquina con los bolsillos rotos y vacíos nosotros no tuvimos un poema de algún insigne autor que nos velara ni música, ni luz tenue y violeta de velas de colores perfumadas bastó un paseo solo por el río y un susurro al murmullo de la fuente pero era nuestro amor tan diferente tan distinto del otro tan vacío porque aunque la señora con gran broche durmió bajo un dosel de fina seda nuestro dosel fue toda la arboleda y todas las estrellas de la noche bueno pues no me gustaría terminar con una cosa triste pero la cosa es que la tenía marcada además en este libro hay cosas particulares que no se hace como el tonalgaristo una parte está dedicada a rimas a las rimas otra parte está dedicada a haikus que yo no lo había hecho nunca y otra parte está dedicada a todo lo que se escribió durante la pandemia yo crecía mi pesar yo no quería no ansiaba la cantar o el 18 era feliz allí donde vivía una niña soñando la alegría de marchar al colegio hacia las 8 me gustaba el olor de los cinteros y de aquellas plumillas afiladas con los colores en los lapiceros yo le ponía brillo a los luceros después de terminar cada jornada el salto de la comba en los recreos con alguna letrilla que un recuerdo y en la gimnasia los colores negros que cubrían mis piezas tan delgadas todas en fila con los babis blancos íbamos a tomar la leche en polvo y entre risas los sueños infantiles nos los fuimos bebiendo sorbo a sorbo allí nos enseñaban los deberes a buscar a crecer en matrimonio a no abusar sin más de los placeres a huir de las tentaciones del demonio pero a pesar de todo aquel recuerdo me trae tiempos felices de mi vida y se aferran mis sueños al copitre y añoro esa inocencia ya perdida un cuadro de que no hay que cuesta sí, porque sabes que en el cifón dedicamos poemas a los cuadernos de los pintores sí, pero yo no voy por ahí yo lo que me voy es porque no hay que cuesta quiero nombrarla aquí porque bueno se sienta siempre a mirar y de alguna manera se va de dos y por qué y por qué de pena porque podríamos estar más tiempo pero no podemos porque no podemos porque no podemos porque no podemos pues como diría yo mismo y digo un cuadro digo un espacio el cementerio se llena de cifreses llorando ausencias repetimos el cementerio se llena de cifreses llorando ausencias ¿poso? durante la noche llorando ausencias no me haces daño resbala como lluvia cada es la luna no me haces daño resbala como lluvia a la calonia vamos a otro las anabolas pitan en los emberados un medio anacado bueno pero yo te voy a decir uno mío modestia aparte porque coincide con esto o sea no es porque el mío sea mío sino porque es la coincidencia el mío dice el mar inmenso mi barca solitaria tengo la luna y aquí está la barca solitaria hay que leerlo otra vez ¿no? bueno lo digo otra vez es muy sencillo el mar inmenso mi barca solitaria tengo la luna decía Andrei Tarkovsky fue un cineasta un director de cine impresionante ruso y hizo un chico bueno no muchas hizo siete o ocho películas nada más pero todas obras de arte ¿no? y él decía en un antevista yo quiero que cada una de las imágenes de mi película de mis películas sean con la tengan la belleza de un auténtico haiku y hacer un haiku es fácil espera espera lo difícil lo difícil es muy bien de hecho los maestros recomiendan que se hagan mil haikus para conseguir uno o dos buenos efectivamente entonces solamente decirme una cosa ella es así ¿no? me dice mira tengo un problema no sé qué no sé cuánto ¿podría irme cuando termine? pues si mujer ¿cómo no te vas a poder ir? ¿quieres un compromiso? pues a ti me viene un ratito más no voy a hacer ahora viene la actuación de Carlos y a ti pues solamente lo que te he dicho y lo repetiré siempre es mi amiga es mi compañera y me has ayudado mucho cuando has venido en otras ocasiones has venido muchas veces aquí y te merecías el hecho de que estuvieras y vamos a procurar que podamos volver a estar juntos decía García Márquez que lo importante es poder contarlo así que ya sabes estás comprometida a que el año que viene o cuando se pueda puedas volver no te preocupes de lo que pase por el medio porque todo lo que pase pasará ¿vale? pues ya está pues muchas gracias en día a todos ustedes aunque hay lo nuestro sea rock también sabemos sucede otras cosas esto es un vice más Las ganas revientan la soledad, pico un río, paso de largo, no puedo regresar. Muero cerca del mar, alicia el país de las maravillas, y yo con pesadillas, y no, no creo que tenga otra opción, hablar ahora o callar para siempre, tú en mi mente. Y yo, me quemo por dentro y sin voz, las cartas no están a favor, soñando que un día despiertes y se gira el timón. Me he equivocado y te prometí regresar. Una despedida sin avisar, tú irás hacia el altar, muero cerca del mar, alicia el país de las maravillas, y yo con pesadillas, y no, no creo que tenga otra opción, hablar ahora o callar para siempre, tú en mi mente. Y yo, me quemo por dentro y sin voz, las cartas no están a favor, soñando que un día despiertes y se gira el timón. No sé, me quemo por dentro y sin voz, las cartas no están a favor, y yo quiero despertar y sigo el pestiente mala suerte y yo, Quizás no me alcance la voz El tiempo dará la razón Le echamos de nuevo las cuentas Y no salen dos Esta sección de los libros es una de las que más me gustan También le gusta a Antonio Colino Y Antonio Colino por sus vídeos Colabora y participa de una forma Que por cierto este vídeo Yo lo conocía pero Pero es muy indicado para lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar ahora de Jack Kerouac y de la generación Beat Pero antes Debo decir, voy a hacer un pequeño recuerdo A que el día 17 de octubre del año 2019 En la tertulia de Aida La Clara Campamor Hablé de Paul Auster Y de su libro 4-3-2-1 El día 30 de abril de este año Ha muerto, ha fallecido A los 77 años de edad Paul Auster Paul Auster ha sido uno de los mejores Escritores, escritores que ha habido Americanos Y que más queridos Y más reconocidos Y más todo Yo Aquel día Que hablamos de su libro Y de su obra Pues Y que yo aproveché ese mes Para leerlo Y para conocerlo mejor Pues me dejó encantado Y me marcó Y ahora Cuando ha muerto Pues Razualmente unos días después Me encontré con una compañera Una amiga Que también viene mucho por aquí Hoy no está Porque se ve que está ocupada Pero en el fondo está Y le dije yo Te has enterado De que ha muerto Paul Auster Y me dice ella A veces la gente dice cosas Que te quedan grabadas Para siempre Como alguna que me dice Yo estoy enamorada del cine Y otra que Esta me dijo Somos muchos Y muchas Las que sentimos O hemos sentido mucho La muerte de Paul Auster Y efectivamente Paul Auster fue Fue muy sentido La muerte Porque además La última época De Paul Auster Va a ser muy triste Pero Hoy vamos a hablar De Jack Kerouac Hace muchísimos años En el que yo Me fui durante muchos años Habitual al rastro Y el rastro Compré El día 14 de mayo Del año 1977 Este libro Que se llama Antología de la Big Generation La Big Generación La Generación Bit La Generación Bit Estaba compuesta Por muchos escritores Muchos Y también hay algunas Escritoras Que por cierto Han sido un poco Ninguneadas Pero que ahora Se están reivindicando Y en este libro Aparecen poemas En inglés Y en Introducciones en español De Gregory Corso Lawrence Falingetti Allen Gisbert Jack Kerouac Y Philips Lamantia La antología Está hecha por Marco Ricardo Barnatán Que es un argentino Que en aquella época Podría tener 20 años O 22 Y yo le conocí El otro día En la Casa de América Y ahora tiene 94 años Todavía vive Y además Bastante lúcido Y bastante bien Esta antología A mí me marcó también Porque aquí están Poímas Han sido Muy importantes En la vida literaria De nuestra generación Porque ellos fueron La generación Mid está Entre los años 50 En el 49 Al 60 Digamos Y Allen Gisbert Tiene un poema Que es impresionante Que se llama Howl Aullido Y Pero resulta Que hoy venimos A hablar de Jack Kerouac Que era uno De los que estaban aquí Y Bueno pues ¿Qué pasó con Jack Kerouac? Que ya después Escribió Esta novela Que se llama En el camino Onde Roa En el camino En el camino Es una de las De las novelas Más Más importantes Que ha dado La literatura universal O sea No es cuestión De América O España Es universal Es un autor Reconocido En todo el mundo Y él fue Uno de los iniciales De la generación Y qué quiere decir Bits Bits quiere decir Golpe Pero también Quiere decir Vagabundo Quiere decir Bohemio Quiere decir Espérate que Tengo a todo apuntado En unos apuntes Y nunca ofrecen Los apuntes Pues así me va Pero La palabra Bits Significa Golpe Imaginado Vagabundo Bohemio O rebelde De esa palabra Se derivaron Los llamados Bits Al cubo Los Biasnis Los Bits Que aparecían mucho En las revistas Bueno En España No mucho No se hablaba mucho De esas cosas Porque estaba todo Prohibido Pero yo sé Que existieron Los Bits Como luego Posteriormente Aparecieron Los Bits Y claro Los Bits Y los Bits Es como si no hubieran existido Parece como que Pero sin embargo Ahí están Ahí están Ahí están Las películas Ahí están Las obras de arte Que hicieron Y Concretamente Los Beatles De Beatles De Beat La palabra Beat Aparece En el nombre En el nombre De los Beatles O sea Beat Es una palabra Importante Bueno Pues Jacker Nació En el año 1922 Y murió En el año 1969 Con 47 años De cirrosis Yo estando Leyendo este libro Me daba mucha pena Porque Porque efectivamente Es un libro Autobiográfico Es un libro De una experiencia Dice que Duró siete años En Tener material Para poder escribir El libro Y el libro Lo escribió En tres o cuatro semanas Además Lo escribió De una forma Digamos Fenética Pero muy bien Escrito Y es la Es la experiencia De la autodestrucción El A mi cada vez En cada página Casi en cada página Dice Me voy a emborrachar Voy a comprar Vine y me voy a emborrachar Sua emoción en la vida Era Emborrachar Y viajar Estaba en Nueva York En Nueva York Estaba Enseguida llegaba a Nueva York Que era su meta Su objetivo Y dice No, no Mañana me tengo que marchar A San Francisco San Francisco Para ellos No era San Francisco Era Frisco Llevaban Frisco Es como que no era Frisco Y entonces Se cogían A dedo Haciendo autostop O se metaban En trenes De forma Digamos Plandestina Se metían en trenes O En autobuses Que En fin Era una cosa Desastrosa Pero Según la estás leyendo O la estás leyendo Te estás auto Te estás identificando Porque estas cosas Aunque a mi no me pasaron Pero me pudieron haber pasado Y Yo también hice dedo Cuando estaba en la mini Y hice dedo Cuando estaba Cuando era estudiante Y Mi madre decía Ten cuidado Cuando hagas dedo Porque es peligroso Y yo ¿Por qué vas a ser peligroso? Y aquí dice Me cogí un camionero Con un camionero De petróleo Y no sé qué No sé cuánto Era Bueno Unas experiencias Candibles Y A lo que iba yo Que dice En una frase Dice Me comenta uno Yo voy a Denver Y dice ¿Cómo que vas a Denver? Y dice Si vas a Denver Tienes que pasar por Cheyenne Es una ciudad Y entonces me acordé yo De los Cheyennes Los Cheyennes Era una Aparte de los Ius En las películas del oeste Aparecían los Cheyennes Que vienen los Cheyennes Que vienen los Cheyennes Los Cheyennes eran un sitio Muy malo Pero resulta que Yo tuve una novia Que no fue novia Porque fue solamente Por correspondencia Durante un tiempo Que no la conocí nunca Pero le mandé un día Una postal De un grupo De Barcelona Que se llaman los Cheyennes Y claro Asocias Y dices Anda Este va a Denver Pero tiene que pasar por Cheyenne Pero si yo te voy a apostar De los Cheyennes ¿Cómo es posible? Esta coincidencia En fin Que lo pasa uno muy bien Porque aunque están hablando De ellos y de otros Pero en realidad Están hablando de ti Están hablando de uno mismo Porque uno mismo Cuando era joven Pasó por estas necesidades ¿No? La rebeldía La No la oraciónería Porque eran trabajadores La prueba es que La Cero A pesar de sus pesares Hizo una obra importante Hizo Diez o doce libros Muy buenos todos Y El camino ¿Qué dice el camino? Hay dos protagonistas Uno que es Sal Paradis Que es el alter ego De Kerba Porque Kerba Se llama Sal Paradis Y luego de otro De Ian Murati Que se crea el reflejo De otro escritor Del grupo llamado Neal Kasiri Neal Kasiri La pasión por el jazz El poema que yo hablaba antes Se llama Aburrido Que yo les recomiendo Que lo escuchen O que lo vean Que está en internet Claro Y aquí en este libro Entre otras cosas Los personajes Viven en búsqueda Realmente del camino Lo importante en la vida Es encontrar un camino El camino El camino Hay que tener un camino Hay que tener Una meta Un objetivo El no parar El no estar quieto Si te quedas parado Lo único que te puede pasar Es que te caiga Una teja en la cabeza Sin embargo Si andas A mi me ha pasado de todo Pero he elegido El otro club Y la ha pasado Pues a lo mejor Mejor O a lo mejor Peor Pero el caso Es coger un camino Dice Dice Uno o dos personajes Quedamos tumbados De espaldas Mirando al techo Preguntándonos Que se habrá propuesto Dios Para hacer un mundo Tan triste Dice un personaje Y hay una Frase De Thomas De T.S. Eliot Que dice La gente No soporta Demasiada realidad Por eso Existe el arte Por eso existen los artistas Tienes que hacer algo Para soportar la realidad Porque la vida es muy mala La vida es muy mala Aunque también es cierto Que la vida es maravillosa Pero claro A ratos La palabra Yo le he dicho La novela Onde Rod hace su espíritu Se vio reflejada Muchas veces En el cine Principalmente Asi Raider Dirigida por Dennis Juncker Dennis Hopper En el año 1969 Interpretada por Peter Fonda El propio Dennis Hopper Y un jovenísimo Jack Nicholson También la película Telma y Luis De 1991 Dirigida por Dennis Hopper Interpretada por César Andón Y Gina Degas Había una ruta En Estados Unidos Que era la ruta 66 Que iba desde Nueva York Hasta San Francisco Y había que coger la ruta 66 Y ahí había Se pasaban por Muchísimos pueblos Aquí en el libro Dice Pasamos por Baton Rouge Y dice ¿Cómo es Baton Rouge? Pero si es Baton Rouge Yo una vez Intervino en una película Ojo Y luego lo explico En una película Que se llama Baton Rouge Aquí española Y bueno Intervino yo Como colaborador Y entonces Esto pasa por Baton Rouge Según van hablando De todas las ciudades Que van pasando Por todos los pueblos Todas las ciudades Te va recordando Por ahí tal No sé qué Hay muchas referencias Que te parecen conocidas Se hizo una película Una versión En el camino Pero ya Quería que el protagonista Fue la mano Y al no ser así Pues nada Pues prescindió de ella Y no quiero saber nada De ella Hay por ahí una película Que se llama En el camino Pero no tiene nada que ver Con lo que quería En el propio Había que era Luego viene este libro Big Sur Es un libro muy bonito Muy bien escrito Escribe muy bien Es delicioso Es tan Escribe tan bien Que duele Cuando él dice Voy a comprar vino Y me voy a emborrachar Pero aonde por favor Si ya te has emborrachado Están Y bueno El otro El otro es peor todavía El otro tuvo cuatro hijos Estaba Tenía una mujer En San Francisco Que tuvo un hijo con él Y luego encima Se queda embarazada Pero él no queda contento Y se va A Nueva York Porque allí conoció a otra Que se llama Inés Y la Inés Le da otro hijo Y luego otro hijo Y en fin Un lío Cuatro hijos O cinco Un desastre Y el propio Ya que lo hace Que casó tres veces Y luego Un desastre En fin Big Sur Habla de eso Big Sur Es una zona Que está ambientada En una región De una manera Trabajón De la borrachera Los vagabundo Los vagabundos del arma Esta es una Es preciosa El protagonista Es Ray Smith Alterrey Y junto a Ray Happy Raiden Que es el poeta Y budista Gary Sinder Gary Sinder O Ray Sinder Un paréntesis Ellos Popularizaron Los vaqueros Los vaqueros Que los americanos Llaman Levis Que son los levis Los levis 501 Las camisetas Las mujeres El hierín Sin su retador Las flores En el peo Que canta aquí Es de Macenzi Cuando dice San Francisco Las mujeres En el peo Flores En el pelo De las chicas Los vagabundos Del arma En esta novela Una maravilla Se relata La experiencia Con la filosofía Y el budismo Se habla De la ceremonia Del té De los haikus Jack Kerou O casualidad Siempre andamos Con los haikus A rastros Y mañana Tengo una presentación También tendré que hablar De haikus Jack Kerou Fue uno de los primeros Escritores Que fomentó Y que hizo Muchos haikus Evidentemente Estabas hablando De un escritor Novelista Pero también Poeta Un gran poeta Y En esta novela Una maravilla Se relata La experiencia Con la filosofía Cine y el budismo Se habla De la ceremonia Del té Este Gary Tiene 94 años Fue un señor Que era compañero De aventuras De Yad Kerou Pero él Se fue a Japón Tenía Su obsesión Era ir a Japón Es una obsesión Que tenemos algunos Y que no Algunos No podremos Terminarla Pero él sí Él se fue a Japón Vivió allí Durante muchos años Se hizo traductor Al japonés Y al chino Y tal Se casó allí Con una americana Y también tuvo Tres o cuatro mujeres Tiene unos cuantos hijos Y bueno Pero él sigue Siguió escribiendo Muchos ensayos Sobre todo Muchos ensayos Derivados de Lo que es La filosofía Nacen El budismo La obra de Especial Es muy extensa Y por ahí aparece En Grimbaud Aquí aparece mencionado Por los grandes poetas Y los grandes escritores De la literatura Grimbaud Proust Joyce Henry Miller Hemingway Muchos otros También aparecen Muchos músicos Pioneros del jazz Hasta el mismísimo Frank Sinatra Yad Kerou Grabó Cuantos discos Leyendo sus poemas Lo tenemos que dejar aquí Por falta de tiempo Un placer Haber leído Y por decirlo Un poco mejor A Yad Kerou Muchas gracias Yo les recomiendo a ustedes Que lo vean Quedaba muchísimo Quedaba muchísimo De comentar Pero sobre todo Ya lo mismo La libertad Desde el apóstol Desde el libertinaje Y ahora tenemos La suerte de contar Con Alejandro Ameyer Que va a ser muy breve Buenas tardes Hoy voy a hablar Voy a terminar Con la serie De novela De novela negra Que empezamos El curso pasado Y Haciendo un repaso breve Hablamos de Agatha Christi De Simenon De Daciel Hamer De Siraptur Con Andoyle Al que le dedicamos Dos espacios Chandler Y Camilleri Con Montalbano Más conocida Como Camila Larber Y De la que voy a hablar Hoy El 23 de mayo Bueno Ella nace En Jalbaca Perdonadme Mi sueco Pero lo tengo Muy abandonado En la provincia De Conjulblad En la comuna De Tanún En Suecia Allá por el 30 de agosto Del 74 Muy jovencita Y ahí veis Un mapa de Suecia Varias fotografías Del lugar Donde está En Jalbaca Que tiene unos mil habitantes Y se pone Bueno Con 20 mil En verano Es un típico Lugar Yo diría Que es casi como La Marbella O el venidor De De Suecia Tiene una sala Que se llama Los Crímenes de Jalbaca El pueblo donde ella Vive Que es la Protagonista De Los Crímenes Que empezó En 2002 Tiene 11 novelas Protagonizadas Por dos personajes Que son Erika Farke Y Patrick Henderson Ella es una escritora De autobiografías De biografías Perdón Y él es un policía sueco En la primera novela Se casan Y en la segunda Ya van a tener Ya van a tener La princesa de Llego Los gritos del pasado Que es cuando Mimita la familia Luego tiene Las hijas del frío El crimen En directo Son tan gordos Los libros Que a mí todavía Manda un tiempo A andar por el segundo Por el tercero Hasta que llegue Al último Igual para que O que viene Termino Luego las huellas De Y morales Perdonad Ahí hay un error Informático La sombra De la sirena Los vigilantes Del faro La mirada De los ángeles Del 2014 El domador De leones Ahí el león Se ha comido Al domador Esto parece A un gencristo Más o menos Y tormenta de nieve Y aroma de albendra Que es este Pequitito Que en realidad Son una serie De relatos Del pueblo Son cinco Relatos cortos Como hacía Conan Doyle O como otros Escritores También de los Tochos gordos O novelas Gruesas De 500 600 páginas Hacían luego Cositas cortas La bruja 2018 El año pasado El nido Del buco Y el último Verdazo recto Que salió El año pasado Que también Lo han hecho En películas Una película Fiestamente De terror Yo no la he visto Pero por el tema Me da la impresión De que va de eso Y el último Que tenemos Es el espejismo Que acaba de salir Hace Hace 15 días Lo he comprado yo De En la librería Aquí del barrio En la Lumbres Y está escrito La Limón Con un tal Enric Feseus Que bueno Como la saga Millennium Que vimos El mes pasado Pues también Tiene en colaboración Y lo último Que os traigo Es el cómic De la primera novela Que es La princesa De Gire Se va a caer Se va a caer Pues lo dejamos Que se caiga Seguimos Bueno Como digo Estos dos personajes Eric Afal Y Patrick Henderson En el cine Lo han llevado Dos actores Como Claudia Galli Y Richard Rulfaster Rulfsacher Que no he conseguido Ninguna película Aquí en la biblioteca Todo esto Menos aquel Que es mío Es gentileza De aquí De la biblioteca Elena Fortun A la que doy La gracia Por permitirme Traer toda esta Si no tendría yo Que gastarme El domino Esto lo menos En la calle Menos de 300 euros No lo tienes Porque son De 20 o 30 euros Cada uno Como digo Son 11 novelas Desde el año 2002 Y comparándolo Con la del mes pasado Milenium Eran 7 títulos Más uno inédito El año a Milenium Y quiero hablar De los dos padres De la novela sueca A estos dos señores Mages Hovall Y Per Valhut Son Una pareja Que fueron los primeros En escribir novela sueca De misterio A los cuales Tenemos que agradecer Que otros autores Hayan sido Sus continuadores Porque Él Uno murió En 2000 Y él En 1975 Y como veis Escribieron un montón De cosas También Al alemón Él por lo visto Murió Relativamente En el año 2000 Ya en el año 2000 Y en 1925 Muchas gracias a todos Por vuestra atención Feliz verano Hasta el curso que viene Y aquí os he puesto Para que os podáis divertir Un turismo cultural En avión En parco En tren En museos La vuelta al mundo Que algunos se quedó Con la gana de verlo E inclusive Bueno pues La playa Donde La playa de Añidor Yo cuando voy Siempre Me siento En la biblioteca Que es pública allí A la sombra Y en vez de nadar Yo lo que hago Es leer Y leer Y leer Porque como decía Elena Fortun Solo quiero leer Y leer Todos los libros del mundo Muchas gracias Ana María López Espósito Estuvo aquí El mes pasado Y bueno No es que se me quedara Colgado el tema ese Sino que Hubo tiempo Y ahora vamos a Dedicarles aproximadamente 5 o 10 minutos Para que ellos Presenten un proyecto Que ya tienen Ya tienen Unos meses Con ello Y que ahora Nos van a contar Ana María López Espósito Solamente te voy a decir Un pequeño detalle Primero Tú dijiste el otro día Que habías leído La biografía De Aya Lúpez Espósito Sobre Federico Amartya Lorca En esa biografía Se habla mucho De Federico Cuando Cuando creó La barraca Y también De una cosa Muy Muy curiosa Y es que Federico y sus amigos Cuando Presentaba Un libro nuevo O cuando presentaba Una breve teatro Se iban a celebrarlo Al retiro Y en el retiro Hacían unas grandes meriendas Uno llevaba Tortilla española Al otro llevaba Los espinotes empanados Otro llevaba El vino O que sea Y esto pasaba Muy bien Entonces Había como una especie De tradición De que Cuando había algo Que celebrar Pues se iba Al retiro A Entre los árboles Entre el césped Pues hacer Una celebración Y Un día Manu Que es Manuel Ramírez Que yo cuando me conocí Y que se apellaba Ramírez Un hombre De la vida Ramírez Como Como el señor Ramírez Que fue Que fue uno de los mejores Constructores de guitarras Que ha habido nunca En España Que se llama La guitarras Ramírez Entonces Manu me recuerda a eso Manu es Manuel Es peruano Y un día Me dijo Me dijo Que iban a celebrar Una cosa Los sábados Y que iban a llamar Los sábados poéticos Y yo dije Mira yo Ya tengo Los lunes O los miércoles El círculo Los jueves El círculo Y el sábado Y el domingo Para la familia Y entonces no puedo Entonces Al cabo de un poco tiempo Había ya Materializado La La idea De el sábado ¿Cuándo empezó Y cómo fue? Buenas tardes Primero a todos Mi nombre es Manuel Ramírez Soy el representante Intercontinental De sábados poéticos Manuera Barraca Fue su fundador también Ana María López Espósito Junto a Serafina Asnal La idea Ana Según día Precisamente Uno de tus De tus actos Y directamente Eres el culpable De que este proyecto Haya salido Porque ya La idea Venía un poquito Forjándose Desde hace algún tiempo Nosotros ya teníamos Bueno yo tenía la idea De sacar un poco La poesía a la calle ¿Por qué tenía esta idea? Porque siempre que hay poesía Lo hay en sitios Específicamente cerrados Y el público en general No se entera Donde se hace poesía No sabemos Tenemos que tener un conocido Una persona Que a lo mejor Nos llega Y nos diga Oye mira Aquí hay un recital En tal sitio Tal cual Con lo cual Nuestros vecinos Nuestros conciudadanos Se pierden Y no No escuchan Mucha gente Ha llegado a decirme A mí personalmente Que no sabían Que todavía Se hacía poesía Mucha gente de aquí Entonces decidí Un día Hablarlo con Ana María Y con Serafín Inmediatamente Ellos pues Prestaron atención Y dijeron Que sí Que era una muy buena idea Y ese día Fue el día Que salíamos de Ebaristo En la casa de Vargas Lo hablamos Lo lanzamos Lide a unos cuantos compañeros Inmediatamente Se apuntaron Muchos Algunos dijeron Que no Obviamente Como en el caso De Ebaristo Que tiene muchas responsabilidades Y respetábamos Que no podía más Con la vida Como está Ebaristo siempre Pero mucha gente Se unió Y en menos De un mes Sí Al mes siguiente Ya teníamos El grupo montado Se creó Un whatsapp Del grupo Allí en la tertulia Literaria De Café Gijón Precisamente Y cuando ya teníamos 10 o 12 personas Allí mismo Surgió el nombre Uno de los De los asistentes Dijo Podría llamarse Sábados Poéticos Y dijimos Pues fenomenal Allí salió la idea Y entonces A partir de ahí Empezamos A movernos El primer mes Lo hicimos Aquí en el retiro Y cuando fue Nuestra sorpresa Que estuvimos Pues 8 o 10 personas De los escritores Que como norma Nos encontramos En el Café Gijón Pero nuestra sorpresa Fue que la gente Se paraba por nosotros Que leían Poemas Canciones Incluso Que hablaban Que les hacía Mucha ilusión Que la poesía Estuviese En la calle Precisamente Está aquí Pilar Luis Tu marido Estaba ese día Con nosotros En la tertulia Y curiosamente Pues hemos ido Creciendo Y no solamente Eso Nos hemos unido A AAU A AAU AAU Asociación Que nace Específicamente No fue García Lorca Quien la inventa García Lorca La dirige Conjuntamente Con Lugante Pero fueron Los estudiantes Cuatro 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 del grupo De arquitectura Y cuatro Del grupo De filosofía Y letras Los que decidieron Que salieron De una conferencia Creo que fue Luis Cernuda El que la impartió Y pensaron Que había que llevar El teatro A las zonas Recónditas Porque en ese momento Todos sabemos Que se leía poco No había bibliotecas Prácticamente Fue cuando En la segunda república Empezaron a hacerse Las donaciones De lo que es De cantidades concretas Para los libros Para los mapas Para lo que es En sí El contexto De la biblioteca Entonces ellos Fueron A celebrar A los pueblos Las obras Empezaron Con las obras Clásicas De López de Vega Y de otros autores Pero después Empezaron Con las obras De ellos Y entonces Nosotros Cuando tuvimos Una reunión Con A.E.U Con los jóvenes En el subuniversitario Firmamos un contrato Con ellos Ellos ya Lo tenían oficial Habían pasado Por el ministerio Del interior Y nosotros Nos iniciábamos Y pensamos Que no íbamos A hacerlo oficial Todavía Hasta que no Llevásemos un tiempo Al menos un año Para evaluar Cómo iba avanzando Sábados Poéticos La Nueva Barraca Y aquí estamos A ver si Sebastián Nos quiere decir algo Sí Yo decir que Pues sí Que estoy muy contento De que se haya hecho Esto de la Nueva Barraca Contra el Sábado Poéticos Porque realmente No me imaginé yo Que iba a haber Mucho público Mucha gente Volcándose ¿Dónde vais a hacer El rol poético? Hay veces que lo hacemos En ¿Cómo se llama esto? Sentiro Hemos sido mucho Sentiro Hemos hecho Templo de voz El Río Y ahora Ahora lo que estamos Haciendo nosotros Es hacer una especie De Flash Mood Que sorprende muchísimo A la gente Y bajamos al metro Y es una cosa Que nos llena muchísimo Porque Nadie se lo espera Bajamos al metro De manera incógnita Nos subimos Los 10 O los 8 O los 4 O los puertas Que seamos Esperamos que la puerta Del tren se cierre Y entonces Uno empieza a recitar Claro Todo el mundo Que se ha sentado Dice Dios ¿Qué pasa aquí? Entonces cuando se cae Uno empieza el otro Y es excesivamente Pero el mundo Nos presta atención ¿De las poemas Nuestras o de otros? No, no, no La mayoría de veces Son nuestros problemas Nuestros poemas Pero algún Tenemos algún Raxoda Que lee poemas En el metro Si utilizamos Versos cortos O fragmentos De nuestros poemas Entonces ya Hemos tenido Dos sesiones En el metro Y ahora viene La tercera ¿En ese Alguna referencia De que en otros países En Londres En París En Bruselas O en Lisboa Se puede hacer algo parecido? No lo sabemos Si lo están haciendo Pero no lo sabemos Pero tenemos 31 embajadores En tres continentes 31 personas Que están asociadas O sea A los poéticos A Nueva Barraca En América África Y en Europa ¿Qué hay que hacer Para ser embajador nuestro? Simplemente Trabajar Sacar la poesía A la calle Y no pedirlo Nosotros somos El equipo fundador ¿Cuándo hacemos La concesión De esos Supuestos Títulos De embajador? Pues cuando Observamos A una persona Que cumple Las reglas Que no da Problemas Que es honesta Que trabaja Lo que hace un líder Un líder Demuestra Jamás Jamás Es orgulloso Da ejemplo Con su trabajo Y está Por apoyar A ese grupo Entonces Es un conjunto De valores Los que nosotros Evaluamos Los tres Y pensamos A ver ¿Esta persona Es apropiada? Sí ¿No? ¿Y por qué? Evidentemente De determinados países Se nos ofrece gente Porque esto se está extendiendo Esta semana Precisamente Bueno Mañana El sábado En Murcia Hemos elegido También La embajadora De Murcia La embajadora De Andalucía Va a dirigir Una actividad Ella vive En Puerto Lumbredas Y hay un movimiento De escritores Específicamente Poetas Y se va a hacer Una actividad El alcalde Ha autorizado Las pancartas Se ha distribuido Por toda la zona Ella ha invitado A los almerienses Que son vecinos Y coinciden En Tertulias Y van a recorrer Toda la ciudad Y las diferentes plazas Bueno Como ven Como ven Hay entusiasmo Hay fuerzas Hay Hay ganas Y hay mucho que hacer Hay ganas Y yo creo que No hay nada Que funcione bien Si no se entusiasma mucho Así que A vosotros Os Auguro Se dice así Os auguro Mucho futuro Y os felicito Por vuestra iniciativa Y mucho éxito Que te pongan Cosa de las que Siempre digo Aquí está vuestra casa Para que si queréis contar Lo que queráis contar Como os podáis Naciendo Si nos permiten Dejar nuestras redes sociales Por favor En Facebook Nos pueden ubicar Como Manuel Barraca Y en Instagram En minúscula Nueva Guión bajo Barraca Supervisen las redes Y se podrán hacer Una idea Que decimos Verdad Embajadora de México Dando mensajes Desde México Que ya de eso Que va a llevar a cabo La actividad Porque Bueno Podríamos decir Muchas cosas Les animamos A que se unan Vengan a vernos La próxima actividad La tenemos El sábado 8 de junio Y se va a llevar a cabo En los metros Bien Muchas gracias Una bendición Ana María López Espósito Tiene una novela Inécita Y la va a publicar En cualquier momento Así que ojo al dato Ya está Muchas gracias Muchas gracias Pues Quería presentaros Este librito Que no sé si os hago Un favor o lo contrario Porque yo lo encontré Por casualidad En Francia Mirando El ordenador Escribí Sin librónica ¿Qué es esto? Y encargué un libro Un ejemplar Porque ni siquiera Lo vi en una librería Lo vi así Por el ordenador Se me cruzó Y bueno Pues Cuando lo compro Cuando me lo Me lo entregan Pues Me sorprendió Todavía más Porque Está escrito Bueno Vio la luz Gracias a Mariano Otero Pero Él escribe Sobre su padre Su padre Es Antonio Otero Seco Un republicano Nacido en Cabeza Del Buey Badajoz Es un pueblo Que está a 12 kilómetros De donde yo nací Salza Capilla El pueblo De los Estopa Por cierto Y bueno Pues eso Me animó Está escrito en francés Y en español Tiene el mismo texto En francés Que en español Este hombre Según cuenta aquí Detrás Parece ser Que era un republicano Nacido en 1905 Y que Le hizo La última entrevista A Lorca Antes de que Este partiera Granada Donde fue fusilado Y sabéis que Para Para no entenderme mucho Para Lorca El motivo de la muerte Era muy Obsesivo Casi Y escribe Ese Un momento Que dice Cuando me muera Enterradme Con mi guitarra En la arena Junta a los naranjos Entre los naranjos Y la hierba Bueno Pues a partir De ese poema De Lorca Antonio Otero Seco Escribe lo siguiente Perdonadme Que lo lea Porque No me quiero Dejar nada Deciros Que tiene diseños De Mariano Otero Que es el hijo Y el que hace posible Este libro Que sale En el 2000 Yo creo que Yo lo vi Un poco Estar Bueno Dice Antonio Otero Seco No le enterraron Con su guitarra En la arena Ni bajo los naranjos Le enterraron En un trigal Vecino Al lugar De la ejecución Pero los campesinos Los campesinos de Granada Son también poetas A su manera Desde entonces En la época De la siembra Los labradores Dejan de lanzar El grano Sobre el Rectángulo Donde Federico Celebró Sus bodas De sangre Con la tierra Y cuando Y cuando Las espigas Se elevan Al sol Que las dora La gracia De un Que sorpreter vegetal Un rectángulo De amapolas Con un tapiz De sangre fresca Marca el lugar De la sepultura Del poeta Por este hecho Muchos campesinos Granadinos Han terminado En la cárcel Pero las amapolas Continúan floreciendo Y es que no ha nacido En España Un teniente coronel De la guardia civil Capaz de defender Y de fusilar A las amapolas Esto lo escriba Antonio Teroseco Antonio Teroseco Después Tuvo que huir A Francia Y siguió allí Y fue lector De español En la universidad De Rémi Donde fallece En 1900 En 1970 Y esto lo escribe Para una revista Latinoamericana Y está aquí En la universidad De Burdo Vamos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Y que venga siempre Y siempre podremos Intentar Hace un poco de espacio Deciros Que lo he preguntado En la casa del libro Me han dicho Que no ha habido Ningún editorial Que la haya editado En España Vamos a A ver ¿Qué es el sombrero? A la casa ¿Por qué? Ah Una de las cosas Que nos tiene aquí Ajustumbrados Con A ver Si vea yo el cuaderno ese El libro ese Es el libro No sé Donde guardan los artículos Ah Es la carpeta Donde guardan los artículos Y ¿Qué bajan? ¿Qué bajan? ¿Qué bajan? ¿Qué bajan? Qué casualidad Oye pues Que yo voy a poner Los sombreros Y Si solo alguno Ya sabes A ver Que una Antes El año pasado El otro año El anterior Leíste sobre ¿Sobre qué leíste? Sobre los paraguas ¿No? Leí sobre los paraguas Sobre los botones Sobre el boliche En la caja de la postura Y bueno Quiero hablaros De los botones Noticias de la Bendea Sí Botones para todos Esto fue de la anterior Ahora viene este Vale Buenas tardes Y ya Buenas tardes Dentro de esas pequeñas cosas Que a mí me gusta contar Quiero hablaros hoy De los sombreros Si bien es verdad Hemos usado Un poco Este año Los sombreros De la lluvia Con la llegada Del verano Se aproxima Con la llegada Del verano Que se aproxima Los usaremos Para protegernos Del sol Este artículo Lo escribí En julio Del año pasado Pero considero Que es uno De los más Apropiados Para los días Que se han volvido Ahora que los rayos Solares caen En picado Sobre nuestra piel Y nuestras cabezas He vuelto a usar El sombrero Aunque de confesar Que me da vergüenza Nunca he entendido Por qué se dejó de usar Y por eso hoy Navegando por internet He encontrado Algunos tipos de sombreros Cuyos nombres Nunca había habido Pedora Trilbe Tilby Porqui Canotiel Frillo Pileo Petasso Drieber Y varios más Y alguno Borsalino Y alguno que ya conocía Como el sombrero Calañés La chistera El bombín La pamela La montera El cañero O el sombrero Córdoba Al parecer El uso del sombrero Viene de Grecia Ya en el siglo V Antes de Cristo Se usaba como prenda Para protegerse Del sol Y de la luz Entre otros El sombrero Pileo Frillo Y Petasso Fueron los antepasados De los sombreros Actuales Claro está Que la moda Lo integra todo Hasta el siglo XX El sombrero Estaba obligado Cuando se salía de casa En los países Humanistas Se asociaba el sombrero Al capitalismo En España Las sin sombrero Fueron unas artistas Que se quitaban El sombrero En el público Como señal de revertida Durante la dictadura Franquista El sombrero Fedora El que llevaba Bogart Fran Sinatra O Indiana Jones Era el más usado Por los hombres De la ciudad Los obreros Solían llevar boinas Los campesinos Sombreros de pago Todavía guardo El sombrero De mi abuelo paterno Él usaba Los domingos Ahora sé que se llama Fedora Este es el sombrero De mi abuela Habéis visto Muchas fotografías De personas famosas Con Chistera Abraham Lincoln Richemars Con Bombín Churchill Charlie Chaplin Con el Philbos Jackie Kennedy Canotier veneciano Los bondeleros Y Maurice Chevalier El porqui Los abas terquito El cloch Las mujeres de los años 20 El panamá Robert Redford Sinconi Johnny Depp Pedro Radova El cordobés Francisco Raval Y el distenker Cerro Holmes El gesto De quitarse el sombrero Ante una persona mayor Cuando suena Lindo nacional Ante un cortejo Fúnel Delante de una Importante autoridad O al entrar en la iglesia Siempre será Una señal de respeto La mujer No se podía quitar El sombrero en la iglesia Porque la iglesia Consideraba Que el cabello Largo Era un Desreclamo sexual Aunque a mi me parece Que como se llevaba Sujeto con alfileres Y horquillas Era un poco peligroso Que pudieran quedar Sueltos por hoy Amigas y amigos El sombrero Se debería usar Para lo que está creado Para protegernos Del sol La lluvia El frío Y para envellecer Nuestra forma de ser Y de vestir Busquen un sombrero Un gorro Una goina Una chapela Una gorra La que más les guste Y que no les dé vergüenza Pasearlo por la localidad La elegancia está Al alcance de todos Disfrutemos de ella Gracias He sido el último sombrerero De mi familia Sombrero grave Y lo que llamáis Panama Más llamado Panama Es un hippie japa Y se hace en Ecuador Mojándolo en Las mujeres Porque es una fibra Muy delicada Y se empezó a llamar Panama Porque los americanos Que estaban haciendo El canal de Panama Lo popularizaron Pero para todos No se hizo en Panama Se hizo en Ecuador En Ecuador No, no se hizo Se hizo en Ecuador Se mete el agua Y se toque Bueno Bien Para que quede claro Natividad González Muchas gracias Por tu participación A todos ustedes Y a Natividad también Antonio Colino Y yo Tenemos el propósito De empezar El próximo curso En octubre Y vamos a intentar Por todos los medios Que dentro de un año En mayo Podamos estar Si no están ustedes Los mismos Que se han parecido Si no pueden venir ustedes Manten a alguien Siempre Siempre Serán bienvenidos Y yo les puedo asegurar Que El haber llegado hasta aquí Ha costado trabajo Pero se ha hecho De la mejor manera Que se ha podido Y yo cada vez Que vivo para ahí Digo Que va a ser de nosotros Antonio Desde ahora Hasta octubre No, mira Tenemos otras actividades Señoras, señores Ustedes Son formidables Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.